¡Suscríbete al canal! 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 Ay, qué lástima me da, aun corre por mis venas, la llave de pasión que me dejaste, pero tú eres ajena. Ay, qué lástima me da, aun corre por mis venas, la llave de pasión que me dejaste, pero tú eres ajena. Ay, qué lástima me da, aun corre por mis venas, la llave de pasión que me dejaste, pero tú eres ajena. Eres ajena, ajena, sigues siendo ajena, ajena, eres ajena, ajena, sigues siendo ajena. Que lo diga pobrecita. Dame, 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 dame Si un chavo que no es No se pregunto Que eres ajena Que la podés Bailamos Empire Editions Volumen 3 Te compro tu novia Pues tú me has dicho cómo es ella y me gustó la información Te la compro Pues nunca he tenido suerte con las que he tenido yo Te compro tu novia No voy a regatear el precio, dime pronto el valor Te la compro No creo que saldría cara aunque cueste un millón Pues tú me has dicho que es linda y apasionada Que es buena y adinerada No se la, nunca por nada Y sabe hacerlo todo en la casa No sale ni a la esquina No habla con la vecina No gasta y economiza Y todo lo resuelve tranquila Vendela, vendela O dile a su madre que me fabrique otra igualita Vendela, vendela Si quieres una mía Si quieres una mía por ella te las cambio todita Te compro tu novia Te compro tu novia No voy a regatear el precio, dime pronto el valor Te la compro No creo que saldría cara aunque cueste un millón Pues tú me has dicho que es linda y apasionada Que es buena y adinerada No se la, nunca por nada Y sabe hacerlo todo en la casa No sale ni a la esquina No habla con la vecina No gasta y economiza Y todo lo resuelve tranquila Vendela, vendela O dile a su madre que me fabrique otra igualita Vendela, vendela Si quieres una mía por ella te las cambio todita Hoy compro tu novia Vendela, vendela Vendela, vendela Vendela, vendela Todo lo resuelve Vendela, vendela Y teAd Vendela, vendela Seлена Que te imaginan Es linda y apasionada, es buena y alineada No será nunca por nada y sabe hacerlo todo en la casa No sale ni a la esquina, no habla con la vecina No gasta, economiza y todo lo resuelve tranquila Véndela, véndela O dile a su madre que me fabrique otra igualita Véndela, véndela Si quiere una mía, por ella te las cambio toditas Me compro tu novia Cinco años sin límites, imperio Si la tengo por ahí, díganle que no he podido olvidarla Que es la razón de mi vida Y no sé, qué voy a hacer sin ella Y no sé, cómo podré olvidarla Sabes bien que te quiero mi amor No me hagas sufrir tanto Arráncame la vida Es mejor así, morir que estoy llorando Arráncame, arráncame Arráncame la vida mujer Arráncame, arráncame Porque no quiero vida sin ti Arráncame, arráncame Arráncame la vida mujer Arráncame, arráncame Porque no quiero vida Arráncame, arráncame Oye, como dicen Ay, ay El amor que yo siento por ti Nunca lo había sentido Y será, será porque te amo Y no sé, si tú siempre es lo mismo Y no sé, si tú siempre es lo mismo Y no sé, si tú siempre es lo mismo Sabes bien que te quiero mi amor No me hagas sufrir tanto Arráncame, arráncame Es mejor así, morir que estoy penando Es mejor así, morir que estoy llorando Arráncame, arráncame Arráncame, arráncame Arráncame la vida mujer Arráncame, arráncame Porque no quiero vida sin ti Arráncame, arráncame Arráncame la vida mujer Arráncame, arráncame Arráncame, arráncame Porque no quiero vida Arráncame, arráncame Arráncame, arráncame Arráncame, arráncame Ay, ay No. ¡Gracias! Que me llamen vagabundo borracho y loco no importa Estoy bebiendo por esa mujer Que ha destrozado todo mi querer Y se ha burlado de mi corazón No tengo amor Ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Esta noche quiero beber Hasta morir Es que me duele el corazón Por la traición de esa mujer Por eso tengo que tomar Para olvidar Ella se fue Ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Música 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 Y no me está Lo que estoy Está pasando Me está pasando Y por eso tengo que tomar Para olvidar Ella se fue Me abandonó y destrozó mi corazón Ella se fue, me abandonó y destrozó mi corazón Riqui Castro, soberbia The Empire Editions Vol. 3 De esta mujer lo mejor es no hablar Pues lo mejor es dejar que se vaya Que se vaya de mi, comience a volar Lejos de aquí que se vaya Somos dos mundos distintos, lo sé No sé qué tiene para enamorarme Su sonrisa tal vez, su misterio al mirar Sus labios de miel, quién lo sabe Mis corazones andan sin destinos Almas inquietas que buscan amores Yo no he podido soñar tanto contigo Si estás tan lejos de mis ilusiones Yo no he podido soñar tanto contigo Si estás tan lejos de mis ilusiones Te quiero olvidar, te voy a olvidar Del fondo de mi alma te voy a sacar Te recordaré, yo te recordaré Como lo más bello que nunca alcancé Tú vas a volar, tú vas a volar Yo te quiero olvidar, yo te voy a olvidar De esa mujer lo mejor es no hablar Es el dolor de un amor imposible Y aunque mucho luché, no la pude alcanzar Que tanto luché fue imposible Que si me quiso, que nunca entendió Que es un amor que se vuelve una pena De agua soy yo, de fuego tal vez De pronto de mar, tú de arena Rompió los sueños de un enamorado Le ofrece amor, amor, hasta la muerte La indiferencia hoy la has encontrado Y mi único pecado fue quererte Y mi único pecado fue quererte La indiferencia hoy la has encontrado Y mi único pecado fue quererte Te quiero olvidar, te voy a olvidar Del fondo de mi alma te voy a sacar Te recordaré, yo te recordaré Como lo más bello que nunca alcancé Y a volvamos hasta el cabo Y a volvamos hasta el cabo Y a volvamos hasta el cabo No puedo seguir, porque no puedo saber Tengo que olvidar, tengo que olvidarme de ella La tristeza me consume, es triste al corazón Se engueña mi cariño, se burlo de mi amor De noche la soledad, convierte en llanto mis horas Sabiendo que la amaba, su piedad me abandonó Me duele seguir sufriendo, por culpa de su querer Si le hizo daño mi vida, ¿por qué la recordaré? Si le hizo daño mi vida, ¿por qué la recordaré? No puedo seguir, yo no puedo saber Tengo que olvidar, tengo que olvidarme de ella Sabiendo que te quería, te burlaste de mi amor Me traicionaste con otro, pero pagará tu error El aroma de su piel, descansa en mi habitación Haré volar sus recuerdos, lejos de mi corazón Haré volar sus recuerdos, lejos de mi corazón ¿Por qué sufrir? ¿Por qué llorar? Si cuando un amor se muere, nace otro en su lugar ¿Por qué sufrir? ¿Por qué llorar? Si cuando un amor se muere, nace otro en su lugar No puedo seguir, yo no puedo saber Tengo que olvidar, tengo que olvidarme de ella ¡Jajaja! ¡Erella! Que sufriendo por ella ¡Hombre no! Oye mamacita ¡Hombre no! ¡Hombre no! ¡Hombre no! ¡Hombre no! Yo te amaba con locura, tú eras tu único amor Porque si tú eres sincero me pagaste con traición Si ven lágrimas en mis ojos son lágrimas de dolor Quizás no sea el primer hombre que le duela una traición Rompiste mis ilusiones, frustraste mi corazón Sabiendo que yo te amaba te burlaste de mi amor Sabiendo que yo te amaba te burlaste de mi amor Dejame olvidarme de ella, de ella Aunque aún me duela, de ella, de ella Aunque aún me duela, de ella Tengo que olvidarme de ella, de ella Aún me duela, de ella, de ella Tengo que olvidarme de ella, de ella Aún me duela, de ella, de ella Suavecito mamá Oye mamacita, manchete pa' ti mamita Ya volaba, te acabo mami Hoy he vuelto a encontrarla Después de tanto tiempo Fue difícil ganarla Y ahora me arrepiento Estaba tan callada Su boca pintada Del color más rojo que la sangre mía Y despeinada, descuidada, maltratada En una palabra abandonada Noches de fantasía Las que viví con ella En busca de una estrella Sin poderla alcanzar Antes de conocerla Solo amaba en silencio Y ella trajo a mi vida El fuego en un beso Y así nos encontramos Amamos, amamos, soñamos Con la misma fuerza Que nos da la vida Y fuimos novios Amantes, ignorantes De que el cruel destino Nos separara Noches de fantasía Noches de fantasía Las que viví con ella En busca de una estrella Sin poderla alcanzar Noches de fantasía Las que viví con ella En busca de una estrella Sin poderla alcanzar Sin poderla alcanzar Lévame contigo A donde tú quieras Música Música Noches de fantasía Las que viví con ella En busca de una estrella Sin poderla alcanzar No, 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 no Las que viví con ella En busca de una estrella Sin poderla alcanzar Música Y vuelvo y te digo a que sigo Música Ay Música 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 Cinco años sin límites Imperio Music Música 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 Música